Reaccionamos al crossover, que salió hace nada, o sea, este, nada que ver, pero ¿salió o no salió? Sí, acá, oye, hace 35 minutos Emanero Valentino Merlo, Big One, si un día estás soltera Bueno, a ver, posh, posh, vamos ¿Está muteado esto o no? Ah, no Quise mandarte un mensaje y me tenés bloqueado Es, es el Big One Tanto meses sin hablarte, ya me siento raro El plano de Big One sería, es, mmm, falta una cámara Tanto meses sin hablarte, ya me siento raro Si te traicioné tu confianza y por eso Pará, me gusta esta dupla, eh Salió otro tema de Manero, uh, ok, ok, ok Me gusta esta dupla, eh A Valentino Merlo lo conocimos hace 3 días Lo estuvimos escuchando, nos gustó A Manero lo queríamos hace mucho, un amigo de la casa Claramente, me gusta, vamos a ver qué pasa Voy a ser sincero igual, voy a ser sincero Los crossovers, según lo que explicó Big One en este mismo canal Porque Big One vino acá a un stream Bueno, en este mismo canal porque fue en Twitch Pero ustedes me entienden Él explicó que la gracia de Crossover Era agarrar dos personas quizás no distintas Pero quizás que nunca hayan estado juntas Y juntarlas O sea, dos personas que no te las esperarías ver Y juntarlas Algo así ha dicho, ¿no? La verdad es que no me acuerdo bien qué dijo Que no te imaginas Ahí va, eso Perdón, como lo estoy diciendo Pero, teniendo en cuenta que Manero está sacando sus runflas Con muchos colaboradores O sea, con colaboraciones con muchas personas Siento que podría haber hecho tranquilamente una con Valentino Merlo O sea, una runflas nueva podría haber salido con Valentino Merlo O sea, no lo siento como tan distinto Quizás sí me hubiera gustado verlos Cualquiera de los dos Con alguien más de otro palo Pero bueno, puede ser Taylor Swift y Lucra, claro De hecho, esa fue una de las que estaba rumoreada Pero vamos a escuchar Capaz que el tema está bueno Y, bueno, me callo Yo también sigo solo Me ofrezco pa' quererte Hasta que te olvides Que fui un idiota Un bobo irresponsable Pero que sobre todo Nunca dejo de amarte Ni de pensarte ¿Y quién me va a sacar lo triste? Si como Shilda me dijiste, fuiste Yo sigo pensando en los besos Que me diste un fin de Estoy curando Un fin de Como el primer crossover ¿El primer crossover se llamaba un fin de? No, el segundo No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Miley Cyrus y Duki Claro Sí ¿Pueden parar? Porque desde que no estás Todo me parece un chiste Te pido perdón Nena, sé que no fui un santo El silencio a mí me está matando Y te juro que me duele Cuando no me respondes No me sigas ignorando Porque yo Justin Bieber y qué personajes No te sigo amando Y ya vas a necesitarme Siempre te estaré esperando Solamente dime cuándo Te vuelvo a ver Se compró el nuevo Shure El que tiene el textito rojo acá arriba ¿O qué es eso? ¿Por qué se ve rojo ese Shure? Perdón, eh Ah, no ¿Por qué le puse esa cinta roja? Ay, qué rara Perdón, perdón, perdón Porque después Después me mira gente De otro palo Y dice Oh, este pibe Se la ha pasado Mirando pelotudeces Vamos a escuchar el tema Siempre te estaré esperando Solamente dime cuándo Te vuelva a ver Tu sé mandarte un mensaje Y me tenés bloqueado Tanto tiempo sin hablarte Y ya me siento raro Yo que traicioné tu confianza Y por eso te fuiste Pero si me das la chance Quisiera decirte Qué voz que tiene este pibe, eh ¿Qué edad tiene Valentino Merlo? A todo esto ¿What? Sí, qué bueno 17, 18 15 Amo que usen la parada Bobo Ah, estaba pensando ¿Ya termina? Sí, que siga Callejero Fino Y David Bisbal ¡Basta! Porque yo te sigo amando Y ya vas a necesitarme Siempre te estaré esperando Solamente dime cuándo Te vuelva a ver A mí es muy bueno, eh ¿Cómo lo saluda Valentino Merlo? Mirá, mirá, mirá Capo Crackido de la vida Señor Emanero Todo bien Eh, Big One Qué bendito de saludos Genio Sos elido Emanero ¡Hala! Saludos con más ganas Big One Son amigos de la casa Por favor Ah, Emanero igual también Le puso la mano así, eh Como que me parece Que fue más de Manero Que Big One Sí, mirá, mirá, mirá Big One fue como atinando A un saludo más Más canchero Y Emanero le Eh, lo limitó Lo limitó, le dijo Hasta acá, flaco Tampoco te vas el piola conmigo Bueno, bueno, bueno Che, me gustó este tema Me gustó Temazo que va a salir Yo le voy a comentar Temón Temón El que ya salió Aclarado Vos me quedaron por saste hoy Después te cuento Comí a la tarde De una tablita de quesos Y de noche Cené un sanguchito Bueno Eh, gente Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó No le dejo like Voy a decirle Deja el like Porque este es mi canal Es como no es mi canal principal Entonces como que Se me altera el algoritmo A mí me gusta Dar los likes En el canal principal Pero bueno, ya está Por eso anda acá Bueno, eh Bueno, un gusto En Manero Valentino Merlo Big One Si un día estás sola Lo que sí Big One Eh, basta, eh Ya está, listo Sacaste tres ¿Y esto? Sacaste tres No saques más, eh ¿Estamos? ¿Paramos un poquito? Que pasamos de Uno, dos, tres, cuatro Hace diez meses Pasaron ocho meses Skrillex con Duki Pasaron Eh, ocho meses Acá Y acá En tres meses Sacó No, en dos meses Este Este Hace dos semanas Salió el anterior Chicos, paren Este, este y este No, un montón, un montón Un montón, un montón No, no, demasiado Demasiado Y yo no puedo creer Que el canal de Big One Hacía solo esto Y este, perdóname Con FMK Nada más Muy loco Más, la verdad Skrillex sacó tema con Duki ¿No? Este Es verdad Va a ir sentando Bueno Después lo escuchamos Hasta acá mi reacción a El crossover ¿Cuál fue? Siete Por el El amén ¿Cuál fue? 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 ¡Gracias!